¿Qué pasa chavales? Bienvenido de nuevo a otro vídeo, esta vez de League of Niggas, ya sabéis, la serie de los likes normales y corrientes Y estamos con Fiorita Top, un personaje que he estado jugando un poquillo estos días, la verdad, me lo compré porque considero que está muy fuerte Yo la odiaba enfrentarme a ella, ya sabéis mi teoría de si te jode, cómpratela Y nada, aquí estamos con Fiorita, a ver qué tal se nos da contra Irelia Me suelo coger espada larga y tres potis, pero Irelia al principio tampoco mete mucho, y quiero meterle cañita, ¿sabes lo que te digo? Venga, no Yo suelo jugarla subiéndole unos tres puntitos a la W y luego a la Q Porque la W de pasiva te da como punto, uff, hoy me he puesto nervioso, te da como puntos de ataque, ¿vale? O sea, te da como pasiva, te da pues AD, y eso mola mucho Y para farmear los primeros niveles va muy bien Así que nada, aquí estamos, nos enfrentamos a Irelia, en medio tenemos mal fight contra Azir Los Azir La hemos puesto fina, que es lo que intentaba en estos primeros niveles Y seguramente al nivel 3 la mate Esa es mi misión Vamos a promover ahora Para que no nos llevemos sorpresitas en Erlie Vamos ahí ya Ahora tenemos el nivel 3 Hostia, pues ha curado bastante Sala poti Voy a matar el gordete, para que no me haga daño el gordete Y ya por ella Eso no es Vale, tiramos la primera Q y cuando se vaya tiramos la segunda, ¿vale? No tiras las dos seguidas Pues no vale para nada Vale, pero yo creo que la puedo matar, ¿eh? Si se queda de atrás, evidentemente, no ¿Quién tienen de jungler? La Kali Muere, muere ¡Muérete, zorra! ¡Buena, coño! ¡A base! Tiene telepora, así que nos tenemos que ir ya Porque ya va a volver antes que yo Eh, ¿va a volver antes que yo? Sí, mucho antes que yo Pero bueno, ya tenemos la primera sangre con Fiona Que viene de lujo Vamos a hacernos de primero, evidentemente Eh, la... La de estos AD, ¿sabes? Tampoco necesito más Y no he gastado ninguna poti, tío No he gastado la poti Perfecto, coño Vale, vale Pues es un personaje que está jugando mucho Está muy fuerte, tío Ahora se está cogiendo No sé si es que la han cogido en la LFS o algo Pero estoy viendo muchísimo fiel en las partidas Yo la tengo comprada hace una semana Y la he estado jugando una... Esta será mi quinta partida Pero me encanta O sea, me encanta Mi teoría nunca falla de si la odias Juegala porque no falla, tío Porque si la odias por algo, ¿no? Pues eso Y nada, ya hemos dado callita a esta... A esta Irelia Que al nivel 9 o al nivel 7 Por ahí nos va a partir la puta boca Pero bueno Con su daño verdadero del poder No tengo ward Ahora lo cual es una putada No ha usado teleport No sé si os habéis dado cuenta Ella no tiene ignite No lo he dicho Pero tiene teleport ¿Veis? Tiene teleport Sí, se ha comprado 5 potis La tía No quiero pusear mucho Porque no tengo realmente... Lo bueno es que le podemos devolver uno de los ataques Vamos a darle W La siguiente R Y ya a partir de ahí Maximizamos la Q Y luego la E Eso es lo que hago yo con Fiore Y la verdad es que me funciona Será premade, ¿no? Con Warwick Porque le está hablando en alemán O sea, me ha hablado en alemán Hombre, lo entiendo Que supongo que dirá que bot no tiene... No tiene flash, ¿no? Sí, sí, pégame Anda, vete a tomar por culo La tía me pega, ¿sabes? Le he devuelto un puto total Que le he quitado más que con lo que le he pegado yo Evidentemente también devuelves más daño Cuanto más te sube la W Lógico, ¿no? Tenemos el sustain de la pasiva Cada vez que le pegamos a un minion Nos recuperamos un poquito de vida Pero lo suficiente como para tener sustain del horror Tengo festín Es decir, cada vez que mata un minion Me recupera dos puntos de vida o algo así Que sumado a la pasiva Y sumado a la espada de Doran Pues es un huevo, ¿sabes? ¿Se ha comprado o no? Digo, ¿se ha comprado el frasco cristalino o no? Yo cuando tengo a alguien muy agresivo enfrente Perdón por el micro Me suelo comprar el frasco cristalino con Ileli, ¿eh? Viene muy bien Esperad, vais a escuchar un ruido En lo que tiene Tengo el micro un poquito roto Se me ha ido el ward Problemas del primer mundo Y la estoy pensando en llevar rankers, la verdad Perdón, cuando no me dejen ADC y cosas así Que me sienta yo cómodo Porque con Ileli me siento muy cómodo Con Akali también me siento muy cómodo Serían mis alternativas a... Está el mismo, está Zir Estoy puseando mucho, pero... Joder, es que la tía... Es malilla también con Ileli, ¿eh? Está gratis Ileli y Fiora son los dos top que más estoy cogiendo ahora Me encantan los dos, junto con Ileli Me da miedo que me ven Akali Ya es nivel 6, seguro Y me joden a nivel 6 Mira, mira, mira Se está poniendo delante los minions La zorra de Akali está por aquí ¿No? No, no sé, tío Me da esa impresión Nivel 6 ahí allá Oh, le da un minion, tío, con la Q La segunda Q Un puto genius Vale, ya está gastando todos sus potis No, 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 no Joder, no he visto que estaba el gordete Creía que era el mío Porque como estaba mirando hacia allá Atacando hacia allá Creía que era el mío, ¿sabes? Oye, el mío está atacando hacia acá Es súper raro Vamos a tomar una poti, por si acaso No tiene apenas mana, no Sí que tiene Tiene poti de mana también A partir de aquí la Q No tenemos la Q ahora, está 15 segundos Sí, sí, tú poseame Campeona, poseame Le sacamos un poquito Un cuartito de nivel Nada Se va a base Tiene teleport todavía Así que se podría ir perfectamente Quizás se vaya, ¿eh? Está quedando sin poti Está muy zorra Mi espada está lista Coño ¿Qué? Farmear, niño ¿Cuánto llevo de spares? Ya, la verdad que Joder, llevamos far que yo Pero bueno, yo tengo una Fragblo Tengo que meter dos potis Así que me puedo quedar, creo yo Tengo el ulti Es un horror El ulti de esta tía Contra uno Uno versus uno Le quita Este ulti quita Lo más grande, tío Es demasiado Está demasiado fuerte, creo yo Están diciendo por ahí He escuchado que Le van a quitar el silencio A Talon Molaría mucho, la verdad Porque es muy OP O sea, se te tira encima Y es en plan Me vas a partir la boca, ¿verdad? Efectivamente, te la partes Y no puedes hacer nada No puedes tirar Fragblo Es más o menos lo que pasaba Con Leblanc, ¿no? ¿Qué se ha comprado esta? Armadura pura y dura ¿Sabes? La tía se está haciendo full tank Uh, han tirado la torre debajo Daño Puro y duro Mira, tampoco queremos más Sí, ahora va Warwick Cuando ya han tirado la torreta Es raro porque Tidellia No está usando el tele Por la pena Tiene más fan que yo Lo cual no me gusta La verdad es que yo estoy Fragman al regular Tengo mucho miedo De la presión de Akali, tío De que me venga Akali Y me pegue Porque tengo mucho miedo Akali Mucho respeto más que miedo Porque es bastante fuerte Y es nivel 6, por supuesto Ya, ¿no? 7 Pero no tiene una mierda, ¿eh? La tía va con mucho El guard y toda esta tontería Pero solo tiene la piedra espiritual Y estaba muy poca vida Así que le vamos a dar cañita a esta Que bello ¿Qué tal? Si antes te puseaba Ahora te voy a pusear el doblor Están muertas, lo saben, ¿no? ¡Hostia! Te voy a matar ya, ¿vale? Bueno Me mató Akali Sí que se ha llevado asistencia la otra, pero Es worth para mí Para el equipo Que no tengo tanto Pero para mi línea Lo que es mi línea Es más worth Y no he puesto el guard Y no debería haberme lanzado De esa manera con el guard Sin el guard, perdón Ha sido fallo mío Pero bueno Dentro de lo que cabe Ha salido bien Creía que esta tenía menos vida De la que... Es que hay a base, ¿eh? Sí, porque antes tenía un ping Y esto no lo tenía antes Hay a base La vida que no tiene Se la he quitado yo Porque Fiora no quita apenas ¿Sabes? Me da esto 25 de AD, ¿eh? Ojito Que esto me da Bueno, esto me da 40 Es como casi media tía más De gratis Por subirte una habilidad Está muy fuerte, tío Es que no me ha costado dinero ¿Sabes? Me subo la W Y además le devuelvo un huevo de daño ¿Sabes? Le devuelvo a 160 de daño Cuando me pegan Cuando me meten un auto Una puta brutalidad En bot están pasando canutas, ¿no? Está en racha el suporte El CD de la ulti tampoco es que sea muy alto El CD de la ulti tampoco es que sea muy alto El cual mola mucho A mí A la Irelia no le mola tanto ¿Sabes? Mírala Yo sabía ¿Cómo me ha tuneado? No me jodas, Ritos ¿Cómo me ha tuneado si teníamos la misma vida, tío? ¿Cómo me ha tuneado si teníamos la misma vida? De hecho, yo tengo menos Que ella ¿Cómo me ha tuneado, loco? Por Dios Que es falso, tío Eh, pues ya está Ahora sí que ya estoy un poquito más jodido Pero, tío Es muy falso Me digáis que no O sea Irelia Estunea su objetivo Cuando ella tiene menos vida que el objetivo Tenía mi puta misma vida ¿Qué cojones me estás comentando, Ritos? Incluso ya tenía más Sí, que es en porcentaje Bueno, pues ella tiene el 100% Yo tengo el 100%, ¿sabes? Es que no No tiene sentido No tiene No debería haberme tuneado O sea, creo que me voy a meter en low nada más Pero no Me has tuneado ¿Por qué sí? Ritos así lo he decidido Oh Sí Tú quédate Que te llevas a partir los hicos Por tres sitios diferentes, zorra Vale, ya tenemos la misma unión que ella Bueno, seguirá aquí la calle Y no está a mí Soy gilipollas Como mi puta madre A la desesperada Venga Lo estoy mareando Me va a matar Mira el mana, tío Mira el mana Joder Ahí la he cagado yo Pero Es que me he metido bajo torre Por gilipollas Ya estoy descentrado, tío Ya estoy descentrado Por culpa del error De Rito Porque eso es un error Y un bug De Rito, tío Que a mí me tune esta, tía ¿Eh? Es un bug De Rito Si el porcentaje de vida del objetivo es superior a Dileria No, a turno del objetivo No superior Es igual Tío Es que no Es que, tío Ya estoy jodido Es que Mucha telita, tío Con esto de Rito Si usted me lo ha podido explicar Explícármelo Yo creo que Acabamos de volver los dos a línea Y los dos teníamos exactamente la misma vida Creo, ¿eh? Me loco Y encima de eso es que yo me he metido a llevar a torre Porque yo ya estoy ya Decentrado totalmente Estoy muy decentrado Si ese es el 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 Dragon campeones ¿No? ¿Para qué, no? Está sobrevalorado eso Bueno, voy a intentar centrar Si no comete más gilipollas Es como meterme bajo torre con una Irelia Los demás Ancien mi tenacidad ¿No se ha teleportado en un Minion? Porque esa es la gilipollas más grande No lo he visto, ¿eh? Ya tengo que ir con cuidado, yo A ver que hace una figura pasiva, ¿sabes? Con Hydra ¿Guardia no ha venido una vez? A ver, bueno Tiene el 100% Si le meto un Minion Le bajo la vida Y entonces ya me puede meter La puta mierda es Tío, es que serán pre-made, ¿sabes? El Malphite y el Warwick Y le está haciendo un Baby Bastante grande Bueno, ya viene Tengo Ulti, tengo Ignite No tengo que prepararla para matarla Nah, tiene Warren en algún lado Tiene Warren Ryo El de Mid Joder, tío La puta Cali, loco Estaba ahí La coge, la coge Buena Mucho Estaba ahí la puta Por eso se echó para atrás No es porque viera Al Warwick Es que estaba ahí la puta La puta Cali Está haciendo un Baby curioso Me tiene miedo Es que tiene miedo a Fiora Lo entiendo De hecho me ha comprado un War No sé si me conviene mucho Que me tiren la torre Te estoy ¿Por qué tú? ¿Por qué se me avance? Está full Vamos a tirar mí Siguiendo yo para tirar el Mid también Yo creo que lo tiramos De sobra Lo tira él solo Creo yo Bueno, pero es para estar seguro Que es mal fight Mira, voy a darle la hit ¿Esto no te da más oro o algo? ¿No? El dragón está ahí Para poder hacerlo hace 3 años Bueno, han matado yo a uno Creo que nosotros Hemos tirado una torre Es worth O sea, son 150 oro Para cada verso 150 por 500 A ver, por 5 A ver, por 500 Voy a hacer fantasmita este Porque tampoco quiero ir con IG Está congelando la línea Y no voy a IG con la Fiora Vaya Este viene para acá Porque voy a hacer grande Ok, viene otra vez Tengo 12 Ultim 12 Ah, se ha ido El Azir ¿Cómo coño le está metiendo Tanta caña en Malphive AP, tío? LOL ¿Por qué no ha tirado el ulti? Se ha cancelado algo Se ha cancelado el ulti, loco ¿Habéis escuchado el ruido Y después ha parado? El ulti se ha cancelado Porque se ha metido La calina invisible Ha pasado eso, tío Es increíble, de verdad Estas son las partidas Ritobux Se va a llevar sin live Ritobux Porque vamos Telita, eh Telita Dos veces ya Que estoy jodido Por culpa de putos Bus, tío Dos veces ya Dos veces, tío Es que hay que aguantar mucho Hay que morderse mucho la lengua, eh Había escuchado el ruido del ulti Pero se ha metido exactamente A esa misma B La calina invisible Y se ha cortado Menos mal que me han resetado Me han reseteado el El Lo que viene a ser el Coño, lo que viene a ser el El cooldown, ¿sabes? Menos mal Porque si no, vamos, ya es Hostia, eh La Tristana está en plan Ultra Carry ya, ¿sabes? Ya está en plan Hyper Carry, tú Uff Ya se puede ir rindiendo Que esa Tristana ya Se ha hecho una partida A ver Hola, Irelia Vale Bien Yo creo que tenemos la partida Ya muy encaminada, eh A ver si es una de estas partidas Que se puedan acabar tempranito, tío Porque Normalmente hago partidas De 40 minutos, tú Uy Te llega a pillar eso Azir Hijo mío Tío, cómo mete, eh Oye La velocidad de ataque de Azir Me lo podéis decir en los comentarios Se le aplica a los soldados también, ¿verdad? Porque yo grabé antes una partida Que no voy a subir Porque no Eh, salió con fallo y demás Ha tenido problemas con el OBS Esto quítalo, coño Si eso es una nuestra ya Por esta parte Eh Y Y decía que no Que el tío no se ponga ni al diente de Nashor Porque no se No se le aplicaba esas staff Bueno ¿Qué es eso? ¿Cómo lo reventa? ¿Cómo revienta Irelia? O sea, Irelia Fiora Fiora en un 1 contra 1 Contra un nota Lo revienta Porque la ulti mete 25% más de daño Si es un solo objetivo O algo así Claro, que le pega a uno Le infligen más No menos como otras ultis Ha puesto el pesaco Que me va a hacer Que me va a hacer Chia, le podemos meter Para que yo no puedo tanquear Viene Fiora Viene, coño, Irelia Porque estoy confundiendo Los nombres constantemente Mira que falso, tío Oh, estoy jodido Vale, le hemos tirado la torreta Es que Malphysa ha ido Con toda su cara Y con toda su huevo Vale, tenemos un war ahí El dragón sale bastante Vamos a un war aquí Vamos a hacernos esto Que ya me curo bastante Vamos a comprarnos también La Yohumu, creo yo De paso A ver Esto es Cada ataque sucesivo Contra el mismo objetivo Influye un 25% más de daño Al mismo Eso es una puta brutalidad Porque en uno contra uno Le metes El primer golpe 330, ¿no? Bueno, no Será 5 entre 330 Pero le vas metiendo 25% más de daño Al tío con cada ataque Sucesivo, tío O sea, en uno contra uno Que te parte la boca, tío Ni te das cuenta Ahora me voy a comprar la sanguinaria Simplemente por más robo de vida Es que me encanta hacer eso con Fiora Y luego ya el 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 ángel guardián Uh Está volado, ¿eh? ¿Será suficiente? Sí ¿Sí? ¿No? Joder, tío Qué cabrón Ah, igual ¿Dónde va Warwing, hijo? Está Está Súperalo Se ha ido No volverá, tío No va a volver ese hoste Que Warwing me está persiguiendo Insistentemente Voy a volver a que me mate No creo que haga eso No creo que sea tan giliposo Oye Creo que llego Bueno, y ya la E Que le mete una velocidad de ataque brutal ¿Sabes? Irelia está abajo Que es la que más Me da miedo, realmente Yo muy más, ¿eh? Me mete una velocidad de ataque Bastante épica, ¿eh? De hecho, hemos tirado Torre con esa combinación Mierda Todavía por mí, tío ¡Otra vez! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez, joder! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez con los Ritobugs, tío! ¡Otra vez con los putos Ritobugs De los cojones, tío! Yo me cago en todos sus muertos Del Morelo De Rito Y de su puta madre, tío ¡Otra vez lo mismo! ¡Otra vez lo mismo, tío! Le di la R, pero Le metió el ulti Antes de que se metieran En invisible, pero La metió en la mierda esa Pues ya está De repente lo cancela Aquí no ha pasado nada Miramos para otro lado Y ya está Cosas que pasan Y el bot ahí Es que me lo podía haber hecho, eh Si esa ulti entra Vale, que la Akali Que la Akali ya no le puedo pegar Porque es tan invisible Lo entiendo Que se vaya al próximo objetivo Más cercano Que era Azir ¿No? Que simplemente se cancela Porque a esa distancia El uno del otro Se teletransporta Del uno al otro Seguro Seguro Bueno, pues si Akali es tan invisible Vete a por Azir Tío, tan difícil es hacer eso Unos tíos que ganan Millones Y millones Y millones Y millones, tío Y millones, eh O sea, ¿he dicho ya Que ganan millones? Que asco, tío Es por eso Por lo que el LOL Nada más que salga la Hots El Hero of the Storm Y coja fuerza Yo creo que lo va a superar Muchísimo Porque el cariño Que le está poniendo Blizzard Que tiene mapas interactivos Es decir Te puedes meter los mapas El top está muerto ya Y puedes mirar los cosas Después de esto Después hay un PVE Público para todo el mundo En el que puedes ponerte La habilidad que quiera Puedes ponerte la experiencia Que quiera Tío El cariño que le está poniendo Blizzard a la Hots No es ni medio normal Ni la mitad que le está metiendo El rito a esto Y Hots todavía Creo que no ha ganado nada Con ese juego Y eso no es normal, tío ¿Qué crees que te diga? Un ulti ¿Por qué se van para atrás? Voy a curarme Venga ya Se van a quedar LOL Bueno, por triple de... Habéis visto lo que le he quitado con la ulti, ¿no? Pues eso podía haber pasado en la ocasión anterior Y matarlo Y ya está Dale, quite Dale, quite Ahí No Oh La ha hecho muy bien Irelia Ha tirado a Flash Porque le estaba haciendo quita Y le va a matar, vamos Pegará más No, se cura demasiado ¡Ya! ¿Ha asaltado un crítico? Le ha asaltado un crítico seguro O sea, de repente La ha desaparecido Demasiado vida Vamos a vender esto Vamos a comprar un espadón Sanguino Lo pongo a uno de vida Le ha pegado un esto Y con la explosión de la E La metí al otro No me activa la Yogmu, por cierto Podría haberlo matado con la Yogmu Seguro Es un fallo mío Le meto la Yogmu a Fiora Pero nunca la uso, tío Nunca la activo No sé, tío Es una manía Es una cosa tonta Que tengo ya en la puta cabeza Los demás Ansían mi tenacidad La Irelia va a 5 o 6 Aquí está ¿Cuántos minions? Uf, 182, eh Ojito No tengo ulti La tengo dentro de 6 segundos No, pero vienen para arriba Paso, tío No, no veo a nadie Y no me gusta esa sensación Coño, qué susto Me has pegado, cabrón ¡A mamarla! Soy Fiora, cabrón Qué susto Me ha pegado Hijo puta, tío Me gustan los sustos Coño Mira, yo tengo la vida entera Y por esto me meto yo Tanto robo de vida ¿Sabes? Pues ridículamente ridículo Vale, salía Iba a meterle a esta gente Pero sin Malfi Tena ¿Cuánto tengo de incremento? 99 segundos No está mal Ni está muy bien Ni está muy mal No, le tiga a Flash ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Me ha atravesado esto con Flash? ¿En serio? Lo que mete, a ver ¡Mía! GG Bueno, pues aquí Mi Fiora Top Espero que os guste la build Ahora es sanguinaria Y la subida de esto Podéis probarlo Y decirme qué tal Los parece Las runas son Creo que daño Penetración de armadura Creo que llevo Penetración de armadura Y AD en quintas Resistencia mágica Y Y esto, coño Y Joder Y resistencia mágica A ver qué le quito con la ulti Mira esto, tío Es tremendo Lo que le quito, tío Es muy bruto Bueno, pues eso Son 21-9 Y Y Penetración Eh Joder Penetración Daño en quintas Y armadura y resistencia mágica En glifos y marcas No, en glifos Sí, sellos Y luego espero que os guste Ahora lo que le queda de la build La sanguinaria Y ángel guardián Y si sobra algún hueco Voy a poner lo que a ustedes os guste Randuin Para meterte y hacer el low en área Y cosas así A mí me encanta Espero que la probéis Y nos vemos en el próximo vídeo Y espero veros muchísimo por aquí Adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!